Nunca me olvidé. ¡Aquí! 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 ¡Este es el sitio! ¡Aquí! ¡No tengo que tener nada donde encontrarla! ¡No estoy sobre esto! ¿Qué está pasando? Varios servidores y varios tal Y justamente por lo que me quedé con Shadow en su momento Será por... Porque era muy fácil rentabilizarlo Y sin dolor de cabeza, pero no sé... A partir de noviembre, que es cuando se me hizo a mí el CK este... O sea, pero... Porque, lo siento, no tiene otro nombre Todos fueron dolores de cabeza A ver Potencialmente es algo bueno Si solamente te dedicas a rolear Pero la putada que tiene cuando no te dedicas solamente a rolear Y quieres sacar una historia más o menos entretenida Ya no para ti, sino para el resto Ya no... Es como cuando haces... Una serie y actúas en ella Sabes que no estás actuando para ti Estás actuando para el resto Y tienes que ser consecuente con ello Pero... Por lo que sea, imagínate que... Que dices... Vale, la trama de la serie... Lleva a que Fero No me ha dado tiempo, no No Lleva a que Fero Se embarque en un... En un lugar ¿Vale? Delictivo Muy delictivo Muy delictivo Pero... Por interpretación de personaje El 99% de cosas Que conlleva el acto delictivo Fero no lo puede hacer Eso es lo que me pasa a mí ¡El tránsito aquí está bajo! ¡Eso es lo que hago! ¡Eso es lo que hago! ¡Eso es lo que hago! Un personaje que no sea tan realista ¿Sabes? Que no sea tan consciente de De lo que es su propio Su propia persona Un personaje malo malo O un personaje bueno bueno Porque el problema que tenía cero Es lo que me pasa con casi todos los personajes Que he llegado haciendo a lo largo de los años No es ni bueno ni malo Sino que va haciendo según como le lleva la historia ¿Por qué? Porque con eso no me cierra ninguna puerta Porque si tú haces algo Un personaje que es Muy bonachón Vas a tener el problema de que a lo mejor vas a tener Una Una situación ¿Qué dices? Guau tío Es que Qué pena tener un personaje tan bueno Porque ahora mismo No tiene sentido que Amenace a esta persona Por ejemplo A lo mejor estás así Y dices Tío Es que Pongo este ejemplo La madrugada Que tuve Bronca con No sé cómo se llama Ahora mismo Eh Maxtra Puede ser Tuve bronca con ellos Porque secuestraron a una compi Obviamente Por interpretación de personaje Yo me metí por medio Por normativa Lo hice fatal Pero fatal Porque para la administración Zero es un civil Al igual que cuando Estaba Con los Carras de dragón Creo que se llama En el servidor El 90% De trabajos Que he hecho Para ellos Con ya va a meterse En problemas Con otras bandas Por favor Vale Vale, gracias Vale, gracias Mándate, coño Gracias No me va a dar tiempo Veo que se Que daño me he hecho Que daño me he hecho Cada loco con su tema ¿Sabes? Tienes la dirección No me voy a dar tiempo No me he hecho No me he hecho No me he hecho ¡Suscríbete! 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 ¡No! Que lo voy a tener que repetir hasta que me salga. Ya no lo puedo hacer porque no me puedo poner un vídeo de fondo. Así que me estoy cagando ahora mismo. ¡Bueno, no sé, estoy bien! ¡No! ¿No lo puedo, qué? ¡Me cago en Dios! ¿No lo puedes conectar rápidamente al portátil? Si estuviese delante en el ordenador, se podría hacer rápidamente, claro. Pero como lo tengo detrás... Lo que podría hacer... Es... Quitar... Toda la organización de cables que tengo hecha específicamente, porque... Son... Una docena de cables... Para solucionar un problema... Que no me termina de importar. O sea... O sea... O sea... Toda la organización de cables... Si... ¡Claro! ¿El hecho de la luz? O sea... O sea... ¿Esta luz? ¡Baila! ¡No! ¡Baila! 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 ¡Hoy lo hice! ¡Lo hice! ¡Ay, qué tormento! ¡Ay, qué tormento! ¡Ahhh! ¡Ahh! ¿Qué te ha pasado tan largo? ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Ya, no! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me encanta este auto! ¡Estoy mejor que esto! Vale. ¿Por qué? ¿No? No. Lo siento. ¡Las manchas de Oaks! ¡Las manchas de Oaks! ¡No! ¡That es la verdad! ¡Las Américas, Pabundo! ¡Las manchas de Oaks para ustedes estén mal! ¿Can I take off this doctor costume? It's got blood all over it. We need a doctor. It's a medical clinic. But I'm not a doctor. You don't have to be a doctor. Just look like one. Um... I hear the saints are coming up. Come on! Don't ask me. Okay. Atropellame Gracias No 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 Que puta mierda atropello No 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 ¡Gracias!